Joder, cómo la echo de menos. Estoy hasta los cojones del Skype, de los mensajitos por Whatsapp, de las fotos con actitud de, qué feliz que soy, no te preocupes por mí. Necesito verle la cara, en 3D, darle un beso o dos o mil, mejilla contra mejilla. Necesito dormir con ella, aunque no me deje dormir. Escuchar sus reproches porque he estado demasiado tiempo lejos de casa. Estoy rozando el límite en el cual, cuando nos hablamos, paso de alegrarme la más absoluta de las tristezas. Ya no sabemos qué contarnos, repetimos las fotos, los vídeos, las conversaciones. Así estamos ahora y todavía falta un mes para volvernos a ver. Lo peor de nuestros viajes son las ausencias, la distancia con nuestros seres queridos. El otro día llamé a casa y hablé con ella. Necesitaba, aun sabiendo que no era suficiente, oír su voz. Sonaron cinco tonos y alguien descolgó el teléfono. ¿Sí? Hola, cariño, soy yo. Hola, ¿dónde estás? En Buenos Aires. ¿Y tú qué haces? Después de un largo silencio, contestó. Papa, te pasa la mama que estoy viendo una peli.